La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo esta mañana en la estación Constitución y como estás viendo, intentó viajar en una de las unidades que no adhirieron a la medida de fuerza, pero no pudo porque la tarjeta sube, ¿qué tenía? No tenía saldo. Pero también la ministra Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa en Constitución y allí se refirió a las agresiones que sufrieron algunos colectivos durante la madrugada. Llamó a la medida de fuerza el paro de la debilidad. Todos aquellos que han hecho actos vandálicos, demostrando una situación que para mí es de debilidad. Porque si vos para lograr un paro tenés que tirarle la piedra a un colectivo, es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad.